Seguimos en Chile porque vamos a conocer también sobre 27 colegios laicos cuyos dueños creen en la filosofía de la educación adventista. Se los conoce como Sostenedores Adventistas Laicos y tuvieron su segundo encuentro a nivel nacional. En Chile existen 27 colegios cuyos dueños son adventistas. Es por esta razón que el día miércoles 18 de abril se llevó a cabo el segundo encuentro nacional de Sostenedores Adventistas Laicos, cuya filosofía educativa está estrechamente relacionada con la filosofía de la educación adventista. Ellos puedan ser acogidos también como parte de una red que promueve valores y principios bíblicos cristianos. Y en ese sentido, lo estamos reuniendo, estamos trabajando con ello. Ya está la segunda convocatoria a nivel de Sostenedores. Hemos tenido otras actividades con directivos de sus colegios, con profesores. Pero es ese, ese caminata que queremos hacer juntos, así como lo hacemos con la red educativa adventista, hacerlo también con ellos como Sostenedores Adventistas Laicos. El objetivo de este encuentro es crear instancias para que ellos puedan sentirse parte de la red educacional adventista, invitándolos también a encuentros nacionales, capacitaciones y diversas actividades que se generan durante el año, acogiéndolos para que existan acciones alineadas y así poder apoyarlos en temas de políticas de gobierno. Cuando nos reunimos acá, la intención es fortalecer esta unidad, ayudar a los miembros que están con sus desafíos en lo que es educación, y al mismo tiempo ayudar la experiencia de ellos también a los colegios adventistas nuestros. Queremos, en realidad, un objetivo final es enfocar en lo que es la misión de cumplir y predicar el Evangelio para todo el país. En la jornada se invitaron a diversos expositores, entre ellos tres colegios, para que motiven a otros a seguir su ejemplo gracias a su experiencia educacional y misionera. A su vez, se contó con la participación de Nuevo Tiempo Chile, cuyo énfasis fue dar a conocer el proyecto pionero Mi Colegio Tiene Radio y TV. Y que esto, adaptándolo, por supuesto, se puede llevar a cabo también directamente con estas unidades educativas que no son de la red de colegios adventistas, pero sí los sostenedores son adventistas y ellos están muy dispuestos y llanos para que a través de sus unidades educativas se pueda también cumplir con este objetivo, que es llevar el Evangelio a los niños, y ellos también promueven lo mismo en sus propias familias. Ahora vamos a empezar la segunda ronda de los estudios en el colegio, donde los alumnos están más entusiasmados este año y justito esta semana estamos en la Semana Valórica, a donde se va a iniciar este proyecto para el segundo año. Se espera que el propósito de este encuentro es sus frutos influenciando en muchos niños y jóvenes, promoviendo valores y principios cristianos que hablan acerca del amor de Dios. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile.